Marciando con Cristo Marciando En profundos mares De morro no tendré Mi Cristo me ha llamado A su obra bendita Te doy para siempre Con ello andaré Mi Cristo me ha llamado A su obra bendita Te doy para siempre Con ello andaré Díos y hambre También desnudé Podrán separarme Del amor de Dios Si he terminado La buena batalla Corona me espera Con Cristo el Señor Si he terminado La buena batalla Corona me espera Con Cristo el Señor ¿Quién me podrá separar Del amor de Dios ¿Quién me puede separar De la sol de mi pared? ¿Quién me puede separar De la sol de mi pared? Hooré ¿Quién me puede separar Pasando universo También huracanes Voy encontrando donde nuestra marca aclarar Me lavo todo el pablo, cruzando tinieblas Clamando a mi Cristo, que el viento triunfa Me lavo todo el pablo, cruzando tinieblas Clamando a mi Cristo, que el viento triunfa Río, mi hambre, también desnudé Podrá separarme del amor Señor Si he terminado la buena batalla Corona me espera con Cristo el Señor Si he terminado la buena batalla Corona me espera con Cristo el Señor Tu palabra dice Los que confía en tu paz Son como el monte de acción Que no se mueve, sino que permanece para siempre Aleluya 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 Gracias por ver el video